Igualmente el invierno ha hecho de las suyas en el río Anchicayá. Allí la comunidad ha manifestado que producto de las inundaciones se perdió gran parte de los cultivos que habían sido sembrados hace más de un mes con el apoyo del gobierno nacional. Ellos consideran que esto ya había sido advertido pero que no hubo correctivos a tiempo. Según la representante legal de la comunidad de Bracitos y el Bajo Anchicayá, el Bajiménez son más de 50 viviendas que han resultado afectadas por cuenta de la ola hibernal, además de los cultivos que habían vuelto a sembrar con la ayuda que recibieron hace menos de dos meses a través de la Dirección Nacional de Riesgo. Pues la situación fue que hoy en la madrugada a la una y media de la mañana se presentó una situación que un viento se desentechó unas viviendas, son 50 viviendas. Dentro de las 50 viviendas hay una casa que tuvo más afectación que otra porque le cayó un palo encima y había una mujer embarazada. Y dentro de esa tenemos la situación de Bracitos que es duda porque los cultivos fueron alasados todos. Y tenemos la situación de Bracitos del colegio que hemos estado mandando parte al alcalde y a todos los medios de comunicación y hasta la vez nos lo han... Esto no viene de hoy día, esto tiene mucho tiempo y está sufriendo nosotros la ola inviernal. Por otra parte, manifestó que ya habían advertido a los organismos de socorro del peligro que se corría en la zona por cuenta de las fuertes lluvias y los vientos. Sin embargo, no se tomaron las medidas preventivas. Pues en este momento son nomás 50 casas, pero son más de 50 familias porque hay casas que viven 5 familias. Así que por este momento no sabemos cuántas... Las casas sí sabemos que son 50, pero no sabemos qué tanto tipo de familias sea la afectación porque como le digo, hay casas que viven 5 familias. Una comisión del Consejo Distrital para la Gestión de Riesgo de Desastres se desplazó hasta la zona para evaluar la situación y contabilizar el número de afectados. El Grupo de Bomberos de Buenaventura ha manifestado que en los últimos dos días ha aumentado en forma considerable las quejas de la comunidad y las llamadas de emergencia producto de la dola invernal. No obstante, Cleopas asegura que gran parte de la emergencia se vive actualmente en la zona rural de Buenaventura. Más de 16 viviendas han resultado afectadas por cuenta de las fuertes lluvias en las últimas horas. De acuerdo con el director del Consejo Distrital para la Gestión de Riesgo de Desastre, Javier Riascos, los funcionarios de la dependencia se han desplazado por toda la ciudad tanto en la zona rural como urbana con el fin de realizar un censo e identificar el número de afectados. Pues tenemos en este momento una situación bastante crítica donde tenemos 7 o algo más de 7 corregimientos en la zona rural, tenemos más de 10 barrios en la zona urbana y llevamos alrededor de unas 16 viviendas totalmente colapsadas y estamos prácticamente vamos por ahí en un 25-30% de la verificación en el terreno de todas las zonas que han sido afectadas. La zona rural es la más afectada con los efectos de la ola invernal por lo que se están adoptando las primeras medidas para mitigar la situación. En la zona urbana nosotros podemos decir que en los barrios San Francisco tenemos la Independencia, Bellavista, Nueva Granada, tenemos también los barrios en el Milagroso, está en el Olímpico, Nueva Amanecer y en la zona rural tenemos corregimientos como Cineros, está San Cipriano, está la vereda La Gloria, tenemos nosotros también Brasito Amazonas, el Bajo Calima. Por otra parte, el comandante del meritorio Cuerpo de Bomberos, el capitán José Herrera, aseguró que los llamados de emergencia han aumentado casi en un 50%, sin embargo los organismos de socorro siguen teniendo inconvenientes porque no cuentan con las herramientas suficientes para atender las situaciones. De las entidades de socorro aquí es que no tenemos todos los elementos necesarios para atender estas emergencias, ¿por qué? Porque no contamos, hemos pedido colaboración a las entidades de prioridad que nos ayuden para... Imagínense, estamos trabajando con una sola motosierra, con la cantidad de árboles caídos, no tenemos más, y esa motosierra la adquirió Bomberos, del resto de las defensas civiles, los demás estamentos de socorro no tienen. Los organismos de socorro continúan en alerta para atender las emergencias que se puedan presentar debido al aumento de las lluvias en la ciudad. En mayo y junio, tu chance de los domingos y festivos se puede convertir en una moto. Envía con tus datos personales formularios no ganadores de chances mayores o iguales a dos mil pesos que sean realizados solo los domingos y los lunes festivos, a partir del 20 de mayo. Los sorteos se realizarán el 29 de mayo, el 13 y el 26 de junio de 2012. Los formularios deben ser renovados cada fin de semana para participar en el siguiente sorteo. Aplican condiciones y restricciones. En Gane Buenaventura, si paga apostar. En el mes de enero, una mujer de Buenaventura recibió varias heridas con puñal por parte de su compañero sentimental. A raíz del incidente, la mujer decidió no vivir más con él. No obstante, el hombre apareció de nuevo la noche anterior en el barrio Los Pinos. La interceptó y una vez más la acuchilló. Afortunadamente, la mujer fue rescatada por un grupo de moradores del mencionado sector. Eran cerca de las 8 de la noche de ayer cuando Miriam Mondragón, una mujer de 25 años de edad que salía de la casa de una tía en el barrio Los Pinos, donde le colabora con los oficios del hogar, fue abordada por su ex compañero sentimental con quien había terminado desde hace varios meses y según la información le propinó varias puñaladas sobre este andén de dicho sector. Varios de los moradores del barrio se percataron de lo sucedido luego de que terminara la Eucaristía de las 7 de la noche que se celebraba en la capilla ubicada sobre la vía, donde se cometió la agresión contra la joven que tiene dos hijos. Pues yo cuando me di cuenta fue porque me llamaron, porque yo no me daba cuenta de lo que había sucedido cuando un muchacho me llama a decir que fuera había mi hermana que estaba mal en el hospital. ¿Le dijeron por qué la habían llevado al hospital? Porque el muchacho la había apuñaleado. De inmediato fue auxiliada por personas que se encontraban en el lugar y los cuales la llevaron a la clínica Santa Sofía. Sí, para que le fuese protección, para que lo cojan a él. Pues dice que lo tienen cogido, pero yo no sé porque yo no lo he visto a él. La joven que se recupera en el centro clínico ya había sido víctima de una agresión con arma blanca en el mes de enero causado por el mismo hombre que en ese momento era su compañero sentimental. Ellos estaban discutiendo y cuando yo oigo que gritan las niñas que ¡ay! mi mamá está chuzada. Momentos después de que se presentara la agresión contra la mujer, personas que se encontraban en el lugar iniciaron una persecución contra el agresor, logrando su aprehensión y posterior a eso lo entregaron a las autoridades competentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!